¿Qué decirles? Quiero decirles nuevamente, les requiero los agradecimientos porque esto que nosotros tratamos de mantener, nuestras tradiciones, el folclor, como les decía, cuesta mucho y sin ustedes esto no sería posible. Una cordial bienvenida a todos, muchas gracias por acompañarnos en este octavo encuentro. Es muy importante para nosotros, lo hacemos con mucho agrado, hay harto trabajo detrás. Para mí es un honor poder estar nuevamente en esta actividad y por supuesto a don Richard Gallego que él se saca realmente del amor como encargado de cultura de nuestra comuna. Así es que muchas gracias y esperemos que nos salga precioso como han venido saliendo todos los años. Bueno, igual me sumo a los saludos, agradecerles su presencia, tal como bien decía don Richard, sin ustedes, rescaten nuestras tradiciones, no sería posible. Yo refiero los agradecimientos a nombre mío personal y también a nombre de la Municipalidad de San Nicolás, a nombre de nuestro alcalde, de Víctor Toro. Veo que hay guitarra, si alguien quiere sacar una guitarra y hacer un... para ir soltando de poquito, ¿cierto? antes de irnos porque de aquí nos vamos al gimnasio, nos vamos todos mientras sigue llegando la gente. ¡Gracias! 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 Yo, hoy día, me invitaron acá y agradezco esa invitación a las personas que corresponda, porque a mí me gusta participar, cooperar si es posible. Yo vengo a bailar cueca, la cueca natural campesina. Me gusta mucho el campo, sobre todo me gusta bailar. En Santiago están junto al folclórico que formamos como familia. Y bueno, a todas mis familias les gusta el folclor y brindamos con eso. Vengo a trañar la guitarra, a eso, vengo luego. Vengo a compartir el segundo año porque es muy lindo. A bailar la cueca. Y vengo invitada para bailar cueca. Primera vez que me inviten a esta encuentro de baile, parece que. Pero aquí vamos a ir ahora porque vamos a empezar a bailar ligirito unas par de cuecas para poder demostrar lo que es el baile nacional que uno sabe. Yo al menos traigo personas para que bailen cueca campesina natural. A bailar cueca campesina. El compañero de baile de Teresa Almuna. Vamos a hacer todo lo posible porque salga lo más campesina la representación de la cueca que venimos a, se podría decir, tratar de rescatar. Porque hoy en día el baile nacional que es la cueca está un poco distorsionada según mi humilde opinión. Y yo esta noche vengo a atender el bar del conjunto folclórico que hay hoy día. He sido invitada a participar de este gran encuentro de cantores populares, el cual con mucho gusto lo hago. Venimos a pegar un pie de cueca con mi madre acá, que vamos a pegar un pie de cueca campesino, el cual me alegro mucho de poder bailar con ella. Estoy muy contenta de vivir acá en esta comuna y eso, venimos a participar también, a aportar unas cuecas. Y a mí siempre me ha gustado la cueca, pero mi bailarina no ha llegado. Don Richard me invitó a compartir un conversatorio, a compartir un poco el canto tradicional. Vengo a, bueno yo la canto, la taño y la bailo, así que voy a tocar guitarra. En esto acabé por tercera alta la afinación que traje ahora, también sé por transporte. Y vine acá a actuar con los dos maurinos, que es mi proyecto de canto tradicional. Y bueno, contento de poder estar siendo parte de este bonito evento, que busca mostrarnos la cueca en su manera más pura, desde lo que es la tradición y cultura campesina. Pero bueno, yo hoy día me invitaron acá y agradezco esa invitación a las personas que corresponda, porque a mí me gusta participar, cooperar si es posible. Feliz, contenta de participar acá, conocer más gente y eso es bueno. Sí, me parece bien eso, sí. Por lo que veo, para mí va a ser una gran sorpresa, porque todo está bien bonito. Me parece bonito que se hayan estas tradiciones que se están perdiendo y que vuelven las raíces de nuestra tierra, que es el baile nacional. Agradecer a la municipalidad y al señor que nos invitó, que de este momento no me acuerdo el nombre, pero muy agradecido que nos hubiesen invitado. Es muy bueno que se hagan estas cosas, porque estamos rescatando el canto campesino y la cueca campesina. Y me siento muy orgulloso que cuenten de mi persona para un aporte que se le pueda hacer a la comunidad aquí de San Nicolás. La idea es ensalzar, llevar esto, llevarlo en alto, que no se apague el canto campesino. Esa es la idea, el porqué estoy acá y estoy feliz de participar en este encuentro de cantores populares. Ojalá que esto no se pierda, las tradiciones sobre todo campesinas. Gracias. 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 Gracias.